Hoy, 19 de abril, día de libertad, de independencia, de sueños, de nacimiento de una nueva era para aquellas colonias que estaban sometidas por los imperios europeos y en el caso nuestro por el imperio español. Se dio el primer paso a la independencia y ese primer paso no era el comienzo de una lucha. Hoy es un día para recordar a Huaycaipuro, para recordar a José Leonardo Chirino, a Wally España, a Juan Francisco de León, a Francisco de Miranda, a José Félix Rivas y todos aquellos patriotas que en muchas ocasiones no cesaron nunca de dar el paso por lograr la libertad, por lograr la independencia con dignidad y por luchar de manera permanente. Después del 19 de abril se enarmola la bandera de la libertad, de la independencia, se da el primer paso. Apenas era el inicio de un proceso de lucha que no ha concluido. Y nosotros hoy somos protagonistas de las luchas que hoy recordamos. 19 de abril, luego, un año después, se conquista la primera república y fue con sangre que se defendió esa república y se perdió. Sin embargo, nadie se rindió. Continuó la lucha, vino la segunda república. Bolívar es derrotado también en la segunda república, los patriotas. Y no se rinden. Hace poco recordamos que Bolívar se fue a las Antillas y llegó a Jamaica. Recordamos la carta de Jamaica. Hace poquito estuvimos en Haití y recordamos la expedición de los Cayos. Cuando se inicia, ¿verdad? Bolívar, con la constancia, continúa la lucha por la independencia y se dan los primeros inicios para la construcción de la tercera república. La expedición de los Cayos, en la primera, Bolívar, fracasa e insiste con la ayuda de Petión. Y en su segunda expedición logra establecerse, establece su comando en Barcelona, en la Casa Fuerte. Hace poco, el 7 de abril, se murió 199 años del holocausto de Barcelona, de la Casa Fuerte, donde los patriotas allí, con freites a la cabeza y con Eulalia Buró, se entregaron a enfrentar, a defender la patria y dejaron allí su sangre, se inmortalizaron por nosotros. Y Bolívar se fue a Guayana, vino la campaña de Guayana. Vean, una cosa incansable. Hasta lograr y llegar a Carabobo. Y Carabobo no fue suficiente. Fue necesario ir más allá de nuestra frontera. Ya había pasado Boyacá, después vino Pichincha, Ayacucho, hasta llegar a 1826 cuando Bolívar convoca al Congreso Anficiónico de Panamá. Y con todo eso, en 1830, Bolívar muere y muere sin concluir el proceso de independencia. De manera que Carabobo no fue suficiente, ni Boyacá, ni Ayacucho, ni Pichincha. Vino las traiciones, vino la separación de la Gran Colombia, Congreso de Valencia, la Cosiata, las traiciones. Y Bolívar muere, como decía Chávez. Bolívar muere solo, expulsado de Venezuela, expulsado de Bogotá. Y vean, todo eso se inició el 19 de abril. Y la patria se pierde en 1830. Viene Zamora, triunfa en la guerra federal. Y Zamora es asesinado, es traicionado. Llegamos al final de siglo, viene Castro. Las traiciones. Bueno, como decía Jorge, recorrimos todo ese siglo en medio de traiciones, de guerra, de destrucción. Llega Chávez y le devuelve otra vez la esperanza al pueblo. Retoma las banderas. Todos estos años que llevamos han sido de lucha, no han sido fáciles. Han sido de dignidad. El pueblo digno en la calle, peleando. Han sido días de construcción, pero días también de derramamientos de sangre. Vean toda la lucha que hemos tenido. Hoy se cumple, además de 206 años de ese inicio del proceso de independencia, se cumplen tres años de que Nicolás Maduro tomó posesión de la presidencia de la República. Y el acto electoral de la victoria del presidente Nicolás Maduro forma parte de este proceso de lucha. No lo podemos ver separado. La derecha internacional, la oligarquía, el imperio, creyó que liquidando a Chávez, liquidaba el proceso de emancipación de todos los pueblos de América Latina. Vean que el papel que jugó Chávez no solo fue sobre Venezuela, sino que cambió la correlación de fuerza de todo el continente. Con Chávez se despiertan los movimientos sociales que habían perdido toda esperanza. Y vimos cómo los sin tierras en el Brasil se alzaron, surgió Lula, los piqueteros en Argentina y surgió Kirchner, los indígenas en Ecuador y Bolivia y surge Correa y surge Evo. Los sandinistas vuelven. El frente amplio en el Uruguay y hasta repúblicas y naciones que eran prácticamente de derecha hicieron que sus líderes se sumaran a todo lo que estaba pasando en América Latina, como el caso del presidente Zelaya y el presidente de Paraguay. Chávez cambió todo esto. Y eso explica, Chávez fue mucho más allá del continente y África y en Asia. Y ese espíritu y esa fuerza de Chávez y esa convicción es la misma fuerza, el mismo espíritu de libertad del 19 de abril. Y así como el 19 de abril levantó e incorporó a todos los pueblos de lo que Bolívar llamara después la patria grande. Chávez también movilizó la patria grande. Hoy, 206 años después, la patria grande está siendo amenazada. No sólo la revolución bolivariana está amenazada. Lo que vimos en Argentina, lo que estamos viendo en Brasil, los ataques a Evo, los ataques a Correa, nos dicen a nosotros lo que está ocurriendo con Dilma en Brasil y con Lula, es para que todo nuestro pueblo pueda abrir los ojos. Porque algunos dicen que es maduro, es maduro, es maduro. No, no es maduro. Es el proceso de emancipación de nuestros pueblos que trata de ser impedido por las fuerzas imperiales y por las fuerzas oligárquicas que confrontan el poder con el pueblo. Debe ser para reflexionar el día de hoy. Este 19 de abril del 2016, yo digo que tiene una importancia extraordinaria en la conciencia, en el alma, en el corazón y en los tuétanos de cada patriota, cada mujer patriota y de cada hombre patriota. La patria grande, la patria de Bolívar, esa que va del río grande a la Patagonia, y Bolívar llamó la patria es América. Esa patria está siendo amenazada. Está siendo amenazada porque la patria grande se convirtió en una referencia de libertad, en una referencia de emancipación, en una referencia de dignidad. Y por eso hoy, más que nunca, está siendo amenazada. Nos toca a nosotros unirnos como se unió al pueblo el 19 de abril. Alzar nuestras voces, movilizarnos y como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, declararnos en rebelión como el 19 de abril.